Donde queríamos compartir con todos ustedes un capítulo más del avance de nuestro gran foro romano. Sabéis que para este equipo de gobierno es la joya de la corona en cuanto al patrimonio arqueológico se refiere. Y hemos querido aprovechar que el vicepresidente de la Fundación Resol, querido Ignacio, venía, puesto que saben ustedes que es una obra financiada por la Fundación Resol, para ver cómo está avanzando el equipo de restauración que dirige Izaskus, donde quería darle públicamente la enhorabuena por el gran trabajo de estos siete meses y el poquito tiempo que también le quedan para culminar todo el proceso de restauración de esas 359 piezas, me señalaba el profesor Noguera, que se han ido encontrando en las excavaciones fruto de la gran riqueza patrimonial que se va a poder exponer en una de las últimas fases cuando podamos tener listo ese museo, ese centro de interpretación. Para nosotros es un honor haber colaborado con el Ayuntamiento y con Cartagena, Puerto de Culturas, en esta obra que nos enseña un poco lo que es la historia de Cartagena y que sin duda va a ser un polo de atracción turística, sin duda, para Cartagena. Repsol en su conjunto va a aportar unos 4 millones de euros. Ha aportado como 3.200 y quedan 800 o una cosa así. Desde el Ayuntamiento y desde el Consorcio se está trabajando en dos líneas. Por una parte, la realización del museo de sitio del Parque Arqueológico, con toda una serie de colecciones de materiales, que es lo que estamos viendo esta mañana, que han sido restaurados, que conforman una colección base, digamos, de 359 ítems, que luego se podrán seleccionar para determinar exactamente qué es lo que se va a mostrar en ese museo, donde queremos contar la historia del Molinete, de ese gran barrio nuclear de la ciudad de Cartagena, desde el siglo XX hasta el siglo III a.C., es decir, a lo largo de toda la historia, para mostrar cómo el Molinete es un laboratorio, es un libro abierto de historia para conocer cómo ha sido el desarrollo histórico de la ciudad de Cartagena. Y luego, por otra parte, junto al trabajo de ejecución, diseño del museo, se está trabajando en lo que es la excavación arqueológica del Foro de la Colonia. Gracias. 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 Gracias.